La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y con ello uno de los días más mágicos del año, el Día de Reyes. Los niños melillenses ya están haciendo las cartas para sus majestades y parece que la mayoría coinciden en lo que van a pedir. El tema de niños pequeñitos, Bluey. Bluey es algo espectacular para ellos. También está lo de la granja, la vaquita de la granja Lola, eso es la locura de los pequeños. Y un poquito ya más mayorcito tiramos con Pokémon y los coches teledirigidos. Tenemos un surtido de coches teledirigidos muy apañadito de precios, de todo tipo de precios y asequible para cualquier bolsillo de un rey mago. Este año los juguetes más tradicionales se imponen en la carta a los reyes magos. Juguete de toda la vida, juguete de toda la vida también. Nancy, el tema de Nancy, ahí tenemos unas Nancy preciosas con sus accesorios y la pena es que yo ya soy mayorcita y ya no tengo tiempo para jugar, pero sí es cierto que tenemos un surtido de Nancy muy chulo. Luego están los bebés de Bor. Hay unos bebés de Bor que quitan el sentido. Y eso es lo mejorcito que tenemos en tienda, los bebés de Bor. Al menos para mí, me encantan. Y la Barbie, porque este año es verdad que hemos visto que han hecho una película. No sé si a lo mejor la gente ha vuelto a recuperar esas ganas por jugar con Barbie. Bueno, Barbie siempre. Barbie siempre tiene ahí su huequecillo. Con Barbie nunca hay problema. Barbie, princesitas, Ana y Elsa, sigue siendo la moda para las peques. Con Barbie nunca hay problema. Pero si hay un juguete de toda la vida que sin duda será el rey de estas navidades, son las cánicas. Las cánicas este año es el boom. No es un regalo espectacular de reyes, pero sí es cierto que algunos papis se lo llevan como complemento porque a los niños les molan mucho, como ellos dicen. Yo no sé qué está pasando con las cánicas, con los tamagotchi. No sé si vendéis tamagotchi vosotros. Sí, vendemos tamagotchi también. ¿Y ese nuevo boom por los tamagotchi? Sí, se están vendiendo los tamagotchi, pero es que las cánicas es algo espectacular para ellos. Y las niñas, sobre todo las niñas. Las niñas vienen muchísimo aquí a mirar a sus cánicas. Los juguetes no son lo único tradicional. Los manillenses siguen comprando regalos influenciados por roles de género. Principalmente van mirando el género. Incluso tenemos motos muy apañaditas de precio. Y si le damos una moto con las ruedas rosas, la mami dice, no, no, que tiene las ruedas en color rosa. O un muñeco de cero meses, un peluche para cero meses. Me ha gustado este. El niño se ha tirado por este juego, pero por ser color de rosa no, porque el papi me mata. Entonces, sí es cierto que en ese sentido sí. Celestito para el niño y Rosita para la niña.